¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con lo que es Memorias DDR6 Vamos con el intro y comenzamos El gigante subcoreano ha iniciado el desarrollo de la memoria DDR6 Un estándar de próxima generación Que como habréis podido imaginar Sucederá a la recién entrada DDR5 Como viene siendo habitual Con cada nueva generación Este estándar marcará una evolución importante En términos de rendimiento Y también de eficiencia Al menos en teoría Ya que todavía se encuentra dando sus primeros pasos La memoria DDR6 se plantará En unos impresionantes 12.800 MHz de frecuencia Cifra que debemos considerar El nivel base de esa nueva generación Esto quiere decir que ese no será el techo de la DDR6 Si no el punto de partida Que figurará en las especificaciones Según la fuente de la noticia Puede que nos encontremos con velocidades máximas Hasta 2.700 MHz de frecuencia Una cifra verdaderamente impresionante Una cifra verdaderamente impresionante Para poner un poco de contexto Basta con recordar que ahora mismo Con unas memorias DDR4 a 3200 MHz y latencia CL14 Ya disfrutamos de un rendimiento excelente Comparada con la memoria DDR5 El salto que supondría la memoria DDR6 También sería bastante grande Ya que aquella tocaría el techo En teoría En los 8500 MHz Con todo Debemos tener en cuenta Que acaba la posibilidad Que acaben produciendo variaciones En las frecuencias finales Así que vamos A tomar la cifra que hemos dado Como cautela Ya que algunas fuentes dicen Que el techo real de la DDR6 Estará en los 20 GHz La memoria DDR6 llegará Entre 2025 y 2026 Y antes de ella Veremos la GDDR6 Plus Todavía faltan varios años Para que se produzca el debut De la memoria DDR6 Pero es interesante Empezar a conocer Sus principales claves Y para hacernos Una idea De todo lo que puede llegar A ofrecer Este nuevo estándar Personalmente Creo que gracias A ese enorme incremento De la frecuencia De trabajo Veremos una mejora importante En el rendimiento De las GPUs Integradas Recurran al RAM Para utilizar Como memoria gráfica Ya que la DDR6 Ofrecerá Mayor ancho de banda Y hablando de GPUs Samsung también Ha revelado Que está preparando Nuevos chips De memoria DDR6 Plus Una solución Que consistirá Con GRDDR6 Y que será capaz De alcanzar frecuencias Más de 21 GHz Hasta ahora Micron Ha sido la única Que ha logrado Alcanzar barras De 21 GHz Con memoria DDR6 Un estándar Que Nvidia Ha utilizado En su tarjeta gráfica GeForce RTX Serie 30 Más potente Bueno esto fue todo Para que te haya gustado Suscríbete De like Para seguir creciendo Mi canal Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!